Muy buenas, como veis estaréis viendo una imagen nuestra, pero en cambio yo estaré hablando por encima y es porque no sabemos qué pasó, pero la cámara grabó la imagen, pero no el audio. Así que lamentablemente tendré que hacer la introducción así, yo hablando por encima con la imagen de fondo. Y bueno, como ya habéis visto, pero por si acaso los presento, estoy con Eric, Buyer, Coco, Kolderiu y Robert PG, parte de la élite, que vamos a hacer un partido de 3 vs 3 en la playa con una portería grande y con otra pequeña. Serán dos partes de 5 minutos y cada una de las partes un equipo defenderá una portería. Y la única norma que hay es que el equipo que defienda la portería pequeña no podrá ponerse de portero nadie, o sea, en alguna jugada que esté muy cerca sí, pero normalmente no podrá haber un portero, para que me entendáis. Y bueno, también decir que el equipo que defienda la portería grande sí que podrá haber portero, pero no la podrá parar con las manos. Y poco más que decir, ah, sí, que se me olvidaba, el equipo azul, que es el mío, está compuesto pues por mí mismo, Eric y Robert, y el equipo rojo pues por Coco, Kolderiu y Buyer. Y a ver si podemos llegar a 40.000 likes en menos de 24 horas, que eso es lo que pidió Eric, a ver si podemos cumplirlo, aunque sé que está muy, pero que muy complicado. Y por cierto, si eres nuevo en el canal o sueles ver mis vídeos y no estás suscrito, pues no sé a qué estás esperando. A ver si hoy, gracias a este vídeo, consigo que mucha gente se suscriba al canal. Confío en vosotros. Y ahora sí, os dejo ya con el partido. Y como veis, primer gol del partido. Nada más empezar, llevábamos segundos y 1-0 en el marcador. Gol mío, gol de Juan Luz de BZ. Vámonos. Y mirar esta jugada, la pilla Mini Buyer, me la pasa atrás. Y el segundo gol, 2-0 cuando llevábamos creo que 17 segundos de partido. Saltaba la sorpresa, reconocer que nadie se esperaba este resultado nada más empezar. Pero bueno, el equipo rojo no se iba a rendir, evidentemente. Y mirar este chute de gol de Diu que le da en las manos a Robert, intenta hacerse un poquito ahí el loco. En plan, no, que le he dado sin querer, que me venía la cara, bla, bla, bla. En fin, que sí, que ha sido penalti. Se puede decir que un poco, no involuntario, pero no intencionado, pero era penalti. Tras estar ahí un poco medio discutiendo, al final, pues se decide que sí. Pues la verdad es que era bastante claro. Lo va a chutar X Buyer, que se prepara ahí con toda su chulería. Y lo marca a placer. 2-1 en el minuto 1-25. O sea, el partido, en un minuto y medio, había pasado de todo. Tres goles ya, increíble. Mirad que bien se va aquí con Diu por la banda que se la pasa atrás a Coco. Y delante de la portería le pasa entre las piernas, a punto de marcar el gol del empate. Ay, mirad aquí que fallo. Pego un centro que no se ve, porque estoy detrás de la cámara. Que iba para Robert, pero la pilla Kolderiu, que marca a placer. Se queda solo y marca el 2-2 en el minuto 1-56 aproximadamente del partido. Y atentos a esta jugada del equipo rojo, porque va a tener un final inesperado otra vez más. Aquí la pilla Kolderiu, que se la va a pasar a X Buyer. X Buyer mete un centro para Coco y Coco vuelve a fallar a portería vacía. Le bota la pelota justamente antes de rematar y la falla. Y el partido, como veis, se había tranquilizado un poquito tras el inicio tan frenético, pero mirad esta jugada. Kolderiu se la va a pasar a X Buyer, aunque la verdad es que el pase era bastante malo. Y el balón se marcha afuera, pero ojito porque el balón seguía vivo. Mini Buyer la pierde, la pilla. X Buyer que chuta y mirad que suerte. Justamente el balón bota antes de que yo la toque con la pierna. Y nos marcan el 2-3, gol de X Buyer. Gol con bastante suerte, pero bueno, hay que chutar, hay que meterla. Todavía quedaba un poquito de la primera parte. Ojo al increíble skill que le hago a Coco. Me voy con un poco de suerte, la verdad. Chuto, la para Buyer, pilla el rechazo de Mini Buyer. Que chuta y va al larguero. Por cierto, increíble el intento de salvada de Coco ahí de chilena. Y bueno, para finalizar, como habéis visto, yo meto un taconazo, pero la jugada finalmente acaba en nada. Jugada, la verdad, es que bastante bonita de ver. ¿O no? ¿Qué opináis vosotros? Decídmelo en los comentarios, ¿qué os ha parecido? Robert está en la banda que pega un centro hacia Mini Buyer. Coge la pelota a Colderiu que intenta hacerle un caño a Robert. No le sale y Robert no se lo piensa y chuta. Y marca el 3-2 cuando quedaba nada. O sea, era prácticamente el minuto 5. Quedaba nada para acabar la primera parte. Y con esto marcábamos el 3-3, el gol del empate. Y con esto terminamos la primera parte. Partido increíble, 3-3. Yo personalmente no esperaba que fuese a ver tantos goles. No esperaba que el partido fuese a ir tan bien. O sea, tan bien, quiero decir, en cuanto a espectáculo. La verdad es que ha habido un poco de todo. Ha estado bastante guay. Y bueno, vamos a ver qué tal va la segunda parte. El partido está en un punto súper emocionante. Atentos a lo que vais a ver ahora. Colderiu coge el balón. Se la pasa a Coco. Bueno, yo creo que se quería ir, pero bueno. Es un medio pase. Mini Buyer chuta. Y fijaros bien. Yo le doy con la mano sin querer cuando la pelota iba dentro. O sea, se puede decir que yo mismo salvo un gol a nuestro favor. Increíble. O sea, el partido es que tenía de todo. Y hay aquí, mirad. Colderiu, que se va muy bien de Robert. Mete un pase atrás hacia Buyer, que está casi solo para rematar. Y la tira fuera. Se le marcha alto. Ha fallado un gol clamoroso. Colderiu coge la pelota en la banda. Se la pasa a Coco, que se intenta ir. Yo la toco. Luego se la roba a Robert. Muy, pero que muy bien. Le hace un cañito. Ojo, cuidado. La pilla a Mini Buyer, que me la pasa. Yo chuto. Y Colderiu saca la pierna ahí. Y consigue evitar el gol. Pero mirad. Aquí hay una disputa de balón entre Robert y Colderiu. Colderiu se tira al suelo. Y evita el gol con las manos. Así que, penalti a nuestro favor. Que va a chutar. Robert PG se prepara ahí bien la pelota. Se la pone cómoda. Y, ojo, 4 a 3. Gol de Robert PG. Volvemos a remontar el partido. El equipo azul se vuelve a poner por delante. El equipo rojo recupera la pelota. X Buyer se la pasa a Coco. Coco se va muy bien por la banda. Mete el pase atrás hacia Colderiu. Que estaba completamente solo. Y marca a placer el 4 a 4. Robert lo intenta evitar con los pies. Porque no se puede tocar con la mano. Pero no lo consigue. La verdad es que era muy difícil. Estaba solo. Así que 4 a 4 en el minuto 7. Quedaban 3 minutos de partido todavía. Y muy atentos a esta jugada. Que vuelve a ser clave en el partido. Mini Buyer se intenta ir. Coco la recupera. Yo se la intento quitar a Coco. Se consigue ir. Pega un centro con el tacón. Y la toco con la mano. Tengo que reconocer que sí. Que era penalti muy claro. Yo la toco con la mano. Pues para evitar que la remate alguien. No sabía que no había nadie detrás. En fin. Penalti a favor del equipo rojo. Coco va a chutarlo. Se prepara. Y atentos. ¿Me la pararé? ¿O no me la pararé? Recordar que no la puedo tocar con las manos. Chuta Coco. Y... ¡Ojo! Porque la paro. La paro con las rodillas o con la espinillera. No sé bien bien cómo la paro. Pero en fin. Quedaba un minuto y medio de partido. El cansancio se empezaba a notar. Si me veis a mí. Yo ya suspiro en plan. ¡Buah! Estoy reventado. Ojo aquí Buyer. Porque la va a liar. Y pillo la pelota yo. Y marco el 5 a 4. Para el equipo azul. Fallito de Buyer que yo aprovecho. Y marcamos el gol. Que de momento sería el gol de la victoria. Vamos a ver cómo termina la cosa. Que como veis. Colderiu aquí vuelve a tener otra ocasión. Para marcar el gol del empate. Y vamos por el minuto 9 de partido. Y vais a ver una jugada otra vez clave del partido. Coco se va muy bien. Chuta. Un poco flojito. Y Mini Buyer la salva en la línea. Parada. Bueno. Salvada. Increíble. De Mini Buyer. Que salva el gol del empate. Mirad Coco como la tira flojita ahí. Que parece que iba a entrar. Pero no. Que grande Eric. Minuto 9.24. Estábamos ya que no podíamos con nuestra alma. Mirarnos en el campo. Sobre todo yo parezco un zombie. Y el chute de Colderiu lo para Robert. Que parecía que se había reencarnado entre Stegen en ese momento. Porque cuidado aquí. Se vuelve a parar otro chute de Buyer. Vamos ahí Robert Stegen. Minuto 9.57. El partido estaba ya entrando en la recta final. Quedaba nada. Esta era una de las últimas jugadas del partido. No sabían cómo atacar. Pero ahí estaba Robert Stegen para volver a pararla. Y ojo. Porque el chute como habéis visto. Acaba en las partes bajas de Mini Buyer. Y este acaba en el suelo tirado. Que se llevó un buen pelotazo. Evidentemente sin querer. Por si alguien lo dudaba. Vaya. Porque aquí hay gente muy mal pensada. Siempre. Y ahora sí. Última jugada del partido. Ya había pasado el minuto 10. Pero decidimos que esta era la última jugada. Colderiu no sabe qué hacer. Bien bien con la pelota. Se la acaba pasando a Coco. Ahí va Mini Buyer muy bien. A intentar quitársela. Le presiona. Y Coco pues sabía que era la última ocasión. Así que no podía perderla. Se la pasa a Colderiu. Colderiu a Buyer. Ahí está enfrentándose contra su hermano. Ojo porque intenta meterle el pase atrás a Coco. La pelota no sale. La jugada más larga de la historia. Robert se estaba quejando ya. Diciendo. Oye que es la última jugada que ya ha salido fuera. Pero no. Decían. No ha salido. Robert sigue peleando. Ahí la jugada contra Coco. Y ojo Coco. Porque se la pasa atrás a Colderiu. Este está prácticamente solo. Pero chuta fuera. El balón se marcha fuera. Y finaliza el partido. Espero que os haya gustado este partidazo. De Fútbol Playa 3 contra 3. Y bueno. Por último decir. Que a ver si llegamos a los 40.000 likes. Que son muchos. Pero bueno. Lo vamos a intentar. Que si no estás suscrito. Repito. Una vez más. Que te suscribas. Y decir que en la descripción tendréis un reto en cada uno de sus canales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.